Mercadito, cercano a la casa. Bueno, estamos ya acompañados de la doctora Dayana Barrigue, y es nutricionista de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Ando en la Universidad Cayetano Heredia, la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Carrera de Nutriciones. Doy la más, este, el agradecimiento por haberme invitado y tratar estos temas tan importantes para la población peruana, ¿no? Ya que hoy, de cada diez peruanos, siete sufren de exceso de peso, ¿no? Tenemos este gran problema, y por el otro lado, las deficiencias tenemos que cuatro de cada diez niños tienen anemia, ¿no? En niños menores de tres años. Entonces, estamos viendo que todo esto puede afectar el potencial cognitivo de ellos y también el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, la universidad está preocupada por eso, y agradezco a Radio Nacional por tratar estos temas. Ahora, ¿podemos hacer una realidad el hecho de mantener una alimentación saludable sin estar efectivamente a dieta, que a los peruanos realmente le cuesta, ¿no? Así es. Mira, el término dieta viene de diaita, que es un término, creo, que significa la forma de vida en torno al alimento, a la comida, ¿no? Y entonces, no tendríamos que estar restringiéndonos de nada, sino conocer qué alimentos son los que debemos elegir para cada uno de nuestros momentos, nuestras comidas, la cantidad que debemos comer, las combinaciones, ¿no? Y para eso debemos informarnos, ¿no? Este, la educación alimentaria es un, digamos, una responsabilidad de nosotros los nutricionistas, pero también de personal de salud, y lamentablemente hoy no somos muchos de repente, la gente recurre a redes sociales, a influencers, y a veces no es la información más adecuada. Entonces, bueno, ahí tenemos una tarea bien grande, y sí se puede comer de manera saludable, conociendo la cantidad de alimentos que yo debo consumir. Tenemos en el Perú también una gran variedad, ¿no? Justo hablábamos hace un momento, ¿no? De las costumbres que tenemos en diferentes regiones, y el Perú es un país tan rico en biodiversidad, también somos tan ricos en nuestra gastronomía, que lo que nos falta de repente es un poquito conocer cómo van a ser las mezclas adecuadas, ¿no? Claro. Empecemos por el desayuno, y despejemos una duda, ¿el pan engorda o no engorda? No, el pan no engorda. El tema es cuando consumimos una cantidad excesiva de pan, ¿no? Y también... ¿Y lo recomendable cuánto sería? Dependiendo de la persona, ¿no? Por ejemplo, una porción de pan, y de preferencia un pan integral, es lo que recomendamos, porque el pan integral tiene fibra, tiene vitaminas, ¿no? Y también uno de los carbohidratos que nos da la energía necesaria para el día, ¿no? Una porción de pan sería adecuado para una persona que no hace mucha actividad física, pero si yo soy un deportista, ¿no? Que después voy a correr o soy un niño que estoy en crecimiento, puedo comer hasta dos porciones de repente, y no va a haber ningún problema, porque lo voy a gastar durante el día. El problema es que cada vez somos un poquito más sedentarios, ¿no? Y ese pancito debe ir acompañado de otros alimentos que me aporten otros nutrientes, como por ejemplo, los que me aportan proteínas. Ahí le puedo poner un huevito, puedo ponerle de vez en cuando atún, ¿no? O un pedazo de pescado, a veces puedo ponerle pollo, queso, ¿no? Alguna otra alternativa que me aporte proteínas. Y siempre acompañado también en este desayuno de vitaminas y minerales, que son normalmente las frutas, ¿no? Y ahí en el Perú tenemos diversas variedades, y de acuerdo a la estación, escoger las de repente las que son de mejor acceso, ¿no? Las más económicas, y de acuerdo a cada una de nuestras regiones también. Ahora, la ingesta del plátano, ¿hay que tener cuidado con ello? Mira, el plátano nos aporta carbohidratos también, nos aporta energía, pero también nos aporta, por ejemplo, algunos minerales, ¿no? Vitaminas también. Entonces, en realidad no hay que tener cuidado si no es la cantidad. Una persona sana, una persona que hace actividad física, que se encuentra en su peso ideal, no tiene mayor problema. Cuando yo estoy con exceso de peso, ahí sí debo controlar las cantidades, pero no me debo restringir ninguna fruta en realidad. Por ejemplo, una persona que tiene comorbilidades, hablamos de una persona diabética, que en su mayoría, la gran población peruana la tiene, lamentablemente, hipertensa. Un buen desayuno, ¿en qué debe consistir? Por ejemplo, en ellos hay que cuidar lo que se llama el índice glicémico, que es esta capacidad que tienen los carbohidratos de elevar el azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunas frutas de bajo índice glicémico, como los arándanos, las fresas, la mandarina, la papaya, ¿no? La tuna, el mismo aguaymanto. Entonces, buscar ese tipo de frutas que no me van a elevar el azúcar tanto en sangre como una proporción adecuada. Y acompañar lo que me aporte proteína, ¿no? Y eso va a hacer que este azúcar incluso entre más lento y no eleve tanto el azúcar en sangre. Que, por ejemplo, puedo acompañarlo con el huevito que les decía, o puedo acompañarlo con yogur, ¿no? Queso, algo que me aporte proteína. Y algo que me aporte también grasa, ¿no? Y puedo acompañar con un pedacito de palta, ¿no? Puedo poner frutitos secos o puedo usar mi aceitito de oliva, ¿no? Y también puedo ponerle en mi desayuno, puede ir una tortillita de huevo con verduras, ¿no? Y eso me aumenta más la fibra. Toda esa combinación va a hacer que el azúcar y el azúcar no se eleve tanto, ¿no? Y también puedo usar muy bien mi desayuno para una persona que tiene estos problemas, la avena. La avena es un gran aliado, pero también la proporción adecuada. Y de preferencia usar avenas en hojuelas enteras o avenas integrales, que ya las encontramos a disposición en varios lugares, ¿no? Porque hay ciertas avenas que son tan procesadas que ya igual no me aportan casi nada de fibra, ¿no? Entonces, sí, yo podría hacer. Y también, de repente, por ahí en mi desayuno, en vez de consumir la avena, o puedo consumir un pancito integral, también puedo consumir un camotito sancochado, ¿no? Hay otras alternativas, de acuerdo a la región y los gustos, ¿no? Claro, a eso iba. A eso iba en las regiones, por ejemplo, se acostumbra en las mañanas comer una porción de choclo con una porción de queso y lo acompañamos, por ejemplo, con una tacita de café. ¿Estaría bien ese desayuno? Mira, ahí el choclo me está dando la energía, ¿no es cierto? También me está dando algo de fibra. El quesito me está dando proteínas. El café me está hidratando, aunque no tanto porque el café es diurético y perdemos el líquido. Mejor sería un matecito ahí, pero no está mal porque el café también tiene antioxidantes. Pero ahí me falta, por ejemplo, más vitaminas y minerales que podría agregarle alguna frutita para complementar ese desayuno, ¿no? Ya. Eso es importante. Y algo que también quiero resaltar es que muchas veces cada uno va a tener diferentes condiciones, ¿no? Entonces, sí es importante buscar un profesional para que los ayude. Sobre todo cuando tenemos las comorbilidades, es básico no solamente seguir lo que encontramos en redes, en el interneo, lo que me dijo mi vecina que le está funcionando, no mi amigo, mi tío, mi primo, sino buscar un profesional, ¿no? Un nutricionista. Por ejemplo, en la universidad nos preocupamos por eso, por formar a los chicos para que ellos puedan poder adaptarse a las realidades. Porque también el tema socioeconómico, ¿no? Claro. Hoy en día, y a veces uno piensa que alimentarse saludable es alimentarse de manera cara, ¿no? O sea... O abundante, ¿no? O abundante, ¿no? Entonces, hay que... De manera cara, ¿no? O sea... O abundante, ¿no? O abundante, ¿no? Entonces, hay que conocer un poquito más. El tema de la educación alimentaria es muy importante. Yo creo que deberíamos tener más programas, ¿no? Claro. Como este. Y también en los centros educativos, ¿no? Debería haber mayor educación, porque los niños al final son los que van a ayudar a estos mensajes, ¿no? Doctora, discúlpame que te corte, Diana. Silvia nos informaba, por ejemplo, de los caldos de gallina. Los caldos de cabeza, de cordero, de patasca, que acostumbramos a consumir en las mañanas. ¿Es recomendable? Así es, miren. El peruano tiene la cultura, ¿no? Gastronómica, sobre todo, es algo que tiene muy arraigado y a veces es difícil cambiar, ¿no? Pero sí podemos consumirlos, sobre todo en estos fríos terribles, pero la proporción, ¿no? Porque normalmente a veces un caldo de gallina es un bol gigante, ¿no? Lleno de casi de fideos por ahí con algo de caldito. La presa, el huevo, ahí tengo la proteína, tengo carbohidratos, pero me falta vitaminas y minerales. Entonces, reducir la porción de fideos y acompañar con más verduritas de repente o de repente complementar con una fruta para este desayuno, ¿no? No olvidarnos lo importante de consumo de frutas y verduras. ¿Saben ustedes que solo el 9% de los peruanos consume las porciones adecuadas de fruta y verdura que se recomiendan? Y no es que no tengamos. En otros países no tiene esta biodiversidad. Y obviamente de repente por ahí va el tema porque es caro consumir, pero nosotros no tenemos esa excusa, ¿no? Pero es un tema cultural que cada vez, de poco a poco tenemos que cambiar. Y creo que está cambiando ya, pero tenemos que todavía trabajar mucho por eso. Ahora, ¿qué pasa con estos recalentaditos, no? Que a veces aprovechamos, nos dejamos de repente la cena porque preferimos descansar con el estómago un poco más ligero y al día siguiente, tempranito, lo calentamos, hacemos ese tacu-tacu. ¿Es recomendable? Bueno, es una costumbre también. Ahí lo que tenemos que bajar el tacu-tacu, o sea, ahí tengo mi arrocito, mis lentejitas, ¿no? O a veces mis frijoles, que son una combinación adecuada e interesante, pero tengo que complementarla con algo que me aporte estas vitaminas. Puede ser ahí, por ejemplo, mi zarcita criolla, mis tomatitos en rodajas, ¿no? De repente un poquito de brócoli, pero reducido, o sea, que en vez de ser un plato así de tacu-tacu, la cuarta parte de ese plato podría ser tacu-tacu, al costado pongo mis vegetales y después puedo acompañar con algo que me llama proteína, porque en el desayuno yo necesito proteína, ¿no? Y ahí le puedo poner huevito, que también es una combinación interesante, ¿no? Su tacu-tacu con su huevito, ¿no? Y complementar con algo que me hidrate, que puede ser una infusión. Claro, tiene que ser más o menos a proporción, ¿no? Considerando el plato, porque a veces decimos, ¡uy, no, mi hijito tiene hambre! Y le meten tres, cuatro, cinco cucharadas de arroz, vienta y paga. Y la mitad del plato es de arroz, ¿no? La otra mitad es de carne, y también hay que tener cuidado con la ingesta de carne. Sí, dependiendo de la edad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los niños en realidad no hay mayor problema con la ingesta de los adolescentes, incluso las mujeres de edad fértil, porque, bueno, está en crecimiento, la carne nos aporta proteínas, vitaminas del complejo B y nos aporta hierro. Entonces, ellos lo necesitan. Pero una persona ya mayor, un adulto mayor, sobre todo alguna persona que tiene alguna comorbilidad, ¿no? Que tiene hígado graso, que tiene colesterol elevado. O ácido úrico, ¿no? Algunos de estos problemas, sí, ahí hay que cuidar. Pero tenemos otras alternativas. Tenemos al pollo, tenemos la pavita, tenemos el pescado. Nosotros en el Perú somos una potencia. Bueno, hemos bajado un poco, pero tenemos una gran fuente de alimentos presentes del mar, ¿no? Pero a veces no los consumimos por un tema también de costumbre. Un calcito con pejerrey también, ¿no? Qué rico, ¿no? O el jurel, la caballa, el bonito son los mejores pescados, porque nos aportan omega-3, nos aportan proteínas, nos aportan hierro. Y cada vez podemos incluirlos, de repente, en diferentes preparaciones. O sea, no solo lo clásico es el pescado frito, pero yo puedo hacer un guiso de pescado, un escabeche de pescado. Este pescado lo puedo hacer un pescadito, de repente, bueno, el ceviche, que es algo que es tan saludable también, que se presta no solo al pescado blanco, sino a este tipo de pescados. Entonces, un pan con pescado. Por ejemplo, en el caso de las personas que optan por dejar las carnes de todo tipo, ¿no? Ahí, ¿cómo puedes reforzar su nutrición? Claro, podemos ahí hablar, si hablamos de veganos, ¿no? Gente que no consume nada de origen animal. Por ahí podemos tener algunas deficiencias en cuanto a la vitamina, sobre todo la B12, ¿no? Que principalmente está en alimentos de origen animal. Y ahí sí deberían suplementarse, ¿no? Porque solo con los alimentos no va a alcanzar. Si uno opta por esto de ser vegano, vegetariano, tiene que informarse, ¿no? Es importante conocer los alimentos, sus componentes, para poder hacer las mezclas adecuadas. Y todo esto que me dan los alimentos de origen animal, las proteínas sobre todo, que son de alto valor biológico, las que vienen de origen animal. Tengo que saber qué combinaciones adecuadas para poder cubrir estas deficiencias de repente que pudieran haber. Claro, doctora, nos están escribiendo desde Talara a través del WhatsApp, el 98872137. Anótenlo, por favor. Si ustedes desean hacerle alguna consulta, tenemos acá al especialista en cabina. Nos dice buenos días. Les saluda Macarena desde Talara. Mi pregunta para su invitada es, ¿es recomendable el ayuno intermitente? Recordemos que muchas personas tienen esa costumbre del desayuno intermitente para tratar de bajar de peso. ¿Es recomendable? Bueno, el ayuno intermitente es algo que recientemente se viene estudiando. Todavía no se tiene conclusiones adecuadas. Pero sí, lo que sí se sabe es que no todas las personas lo pueden hacer, ¿no? Y para uno hacer este tipo de regímenes tiene que buscar a un profesional, que el profesional nutricionista, por ejemplo, está preparado para poder hacer una evaluación nutricional completa y saber cómo está. Si tienes alguna deficiencia, cuál es tu estado nutricional actual. Y en función a eso, diseñar una intervención nutricional, ¿no? Para que tú puedas tener un buen estado nutricional y hacerte un seguimiento. Entonces, si uno va a hacer este tipo de regímenes, tiene que seguirlo con un profesional. Y como les digo, no a todas las personas se les adapta bien. No hay que considerar muchos indicadores. Ahora, en los últimos meses, años, se ha visto el incremento de personas que optan por las cirugías bariátricas. Entonces, no hace milagros. Hay que mantenerse siempre con los cuidados y el monitoreo respectivo, en este caso, del nutricionista. Porque se operan, ¿no? El primer año se cuidan perfectamente. Y el segundo año ya empiezan el desayuno, que el snack, que el pancito con mayonesa y pollo. Esto podría perjudicar y hacer un efecto rebote. Así es, ¿no? Y realmente este tipo de cirugías no son, pues, la solución para todo, ¿no? Realmente esto va acompañado de un cambio de hábitos. Y cada día nos estamos especializando más en la nutrición. Y hoy día hay nutricionistas especializadas en el área de nutrición bariática, ¿no? Porque cuando tú sufres este tipo de situaciones, también al inicio, la forma en que te comienzas a alimentar es algo básico. Porque puedes sufrir de muchas deficiencias, ya que hay cierta área de tu organismo que ha sido restringida. Y la absorción también de los nutrientes, ¿no? Entonces, poco a poco, y esto va con la generación o el acompañamiento de una asesoría para cambiar también tus hábitos. Porque si no, realmente, como mencionaba Diana, este, se da el efecto rebote. Claro. Y esto después, al final, nuevamente regreso al tema. Incluso el organismo no va a estar igual de preparado para nuevamente tener este tipo de problemas de exceso de peso. Y ahí tenemos muchas más comorbilidades y mucho más riesgo de sufrir, ¿no? Como cuadros de anemia persistente. Así es. Doctora, 30 segundos tengo para su respuesta. Nos gana el tiempo y nos dicen, ¿qué es mejor? ¿El aceite de maíz o el aceite de oliva? El aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva nos aporta ácidos grasos poliinsaturados como el omega 9. Y el aceite de oliva se ha relacionado con lo que es el cuidado de la salud cardiovascular. También es un antiinflamatorio. Nos ayuda incluso, por ejemplo, en el tema de gastritis. Y nos ayuda a tener una vida mucho más saludable, ¿no? Muy bien. Bueno, el tiempo ha quedado corto, realmente. Y sinceramente, le esperamos en una próxima edición. Porque hay que muchísimo... Encantada, encantada. ...que hablar, claro que sí. Ha estado con nosotros la doctora Dayana Barriga, nutricionista de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo la encontramos? A través de las redes sociales. Facebook de la universidad. Ahí constantemente, junto con los estudiantes de la carrera de nutrición, estamos haciendo diferentes posts, educando a la población. Hacemos actividades también. Vamos a comerios populares, ollas comunes, colegios. Entonces, por ahí pueden encontrar también información al respecto. Hay que aprender a alimentarnos y hay que alimentarnos bien. Y precisamente por eso tenemos la ayuda de los profesionales. Muchas gracias a la doctora Dayana Barriga, nutricionista de la Universidad Cayetano Heredia, que estuvo conversando con nosotros.